Hay una cosa que me llamó mucho la atención porque es algo muy raro, no suele suceder y me llama más la atención porque ocurre dos o tres días después de que el señor Díaz Canel Bermúdez haya reconocido en su discurso que a la hora de ellos tomar decisiones, a la hora de hacer todo lo que hacen, tienen muy en cuenta lo que nosotros decimos aquí en las redes sociales. Supuestamente como para prever que no hablemos mal de ellos después. Pero claro, con lo mal que hacen las cosas, es imposible hablar bien de ellos. No obstante, la noticia que yo siempre lo supe, pero que algunos a veces lo dudan, es que nos escuchan a diario, minuto a minuto, segundo a segundo, porque somos la única, fíjate, no una de las, prácticamente la única batalla que se está librando contra la dictadura se está haciendo a través de los influencers, a través de los internautas en las redes sociales. Y se está influyendo, por supuesto, en la opinión pública internacional y también en la opinión pública dentro de Cuba. En esta batalla ahora mismo, por desgracia, no están presentes las universidades como institución, como grupo de jóvenes, no están presentes los sindicatos como lo estuvieron en otras etapas de las luchas antitotalitarias en nuestra isla. No están presentes los trabajadores organizados. Ahora, más que todo, está presente la persona informada, comprometida, que denuncia lo que sucede dentro de la dictadura, pero que también muestra un plan, proyectos, soluciones que nos puedan sacar definitivamente de todas estas crisis. Y el proyecto más grande es precisamente la libertad, la democracia, la instauración en Cuba de un Estado de derecho de verdad. Entonces, bueno, sabiendo que ellos nos escuchan minuto a minuto, pasa otra cosa, y es que la embajada de Cuba en Suiza le ha dirigido una carta a los cubanos que convocaron o participaron en este primer encuentro de cubanos en Suiza por la libertad de Cuba. Esto ocurrió el domingo pasado. He visto algunas fotos, algunas imágenes. Participaron unos cuantos cubanos de Suiza. Como siempre son más los ausentes que los presentes. Eso ha sido así en toda la historia de Cuba. Nadie se asuste, nadie se asombre. Eso es así. Siempre. Usted va a ver solamente grandes masas enardecidas, calles llenas, a lo mejor el día de la victoria. El día que cae el tirano, el día que comienza una nueva etapa en el país y que la gente asume que ya no hay riesgo, saldrá como después de una tormenta, después de un huracán, después de un terremoto, a ver qué pasó y ahí se van a reunir. Pero en los momentos de la lucha, acostúmbrese usted a ver pocos y buenos empujando de forma comprometida, de forma decisiva. Es así y hay que alegrarse de que haya siempre esa vanguardia moral que impulsa los cambios necesarios en todos los pueblos, en todas las naciones. Y bueno, aquí tengo marcado algunos fragmentos porque primero me asombra que es una carta muy larga. Viniendo de una dictadura que suele ser muy escueta en sus notas oficiales, dos páginas completas, una aquí y otra acá. Dos páginas llenas. Entonces, claro, yo no iba a leer toda la muela de la dictadura. Aquí dice la embajada de la dictadura en Suiza, refiriéndose a estos cubanos. No son patriotas, ni luchadores por la libertad, ni defensores de la democracia y de los derechos humanos, sino nuevos anexionistas, herederos de los voluntarios que combatieron al lado de los españoles contra los mambices. De los batistianos y los oligarcas que huyeron a Miami cuando triunfó la revolución. De los mercenarios entrenados por la CIA que fueron derrotados en Playa Girón y de los terroristas que ametrallaron poblaciones y centros turísticos en Cuba. Hicieron estallar en pleno vuelo un avión de cubana de aviación y detonaron bombas en hoteles de La Habana. Ese odio fue el que incitó al ataque terrorista contra la embajada de Cuba en Washington el pasado 30 de abril, que aún no ha sido condenado por el gobierno de ese país. Exaltados por la agresividad de la campaña trumpista y la campaña de odio orquestada en Miami, un minúsculo grupo de cubanos en Suiza ha decidido sumarse a ella, coreando las mismas mentiras y siguiendo las instrucciones que reciben desde allí. Para dividir y confundir a la comunidad cubana. Es increíble. Esta es la visión que tiene la dictadura sobre cualquier cubano que alce su voz para criticar las evidentes violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. La mala política, la mala gestión, la grave crisis que ocasiona en Cuba precisamente la limitación de nuestros derechos, tanto económicos como políticos. Cualquiera que critique eso, pues es amigo de Posada Carriles, tuvo que ver con el avión de Barbados, es agente de la CIA, es enviado de Trump. En fin, es como un paquete. Yo me imagino que en ese encuentro y en todas partes del mundo donde alguien critique a la dictadura, habrá personas que están en contra de todo esto que ellos describen. Que ni les caiga bien Trump, ni aprueben ningún tipo de acto terrorista, ni sean personas violentas que jamás han tirado con una escopeta de perle, ni apoyen muchas de las cosas que aquí se describen. Simplemente tengan la moral, la dignidad y los principios de analizar lo que está pasando y decir, mira, no estoy de acuerdo. No quiero que mi pueblo siga pasando por estas penurias, no quiero ver más estas colas, no quiero ser yo el responsable del sostén de una familia llena de profesionales, de jóvenes, de médicos, de doctores, que pueden sostenerse por sí solos en un sistema normal. No quiero tener que recargar más el teléfono. Quiero tener una relación normal con mi familia, como la tiene cualquier familia en Chile, en Costa Rica, en Perú, en cualquier parte. ¿Por qué Cuba siempre tiene que ser un país especial para mal? Millones de personas en el mundo, miles de cubanos nos preguntamos eso. En otro momento de la carta, dice la embajada de la dictadura en Suiza, los peones de esta nueva cruzada no deben desconocer que la mayoría de los cubanos que viven en Suiza y en cualquier lugar del mundo defienden la libertad, la independencia, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de su patria. O sea, ellos asumen que la mayoría de los cubanos que vivimos en cualquier parte del mundo creemos que Cuba es un país libre, democrático, que Cuba es un país que ya alcanzó. Todos los países están perfeccionándose a diario. Hay manifestaciones, hay vida política, hay unos partidos que están en contra de otros. En los mejores países del mundo, en los que hay más comida, más carretera, más libertad, más internet. Pero Cuba, como es un país que está por encima de todo eso, Cuba es un país donde se vive mejor que en Noruega, mejor que en Finlandia, mejor que en Canadá. Cuba es el país con más calidad de vida del planeta para los comunistas. ¿A quién se le ocurre pronunciarse en contra de ello? Tenemos que ser nosotros muy anormal, muy tontos o muy vendidos para no darnos cuenta que esos familiares que estamos viendo cayéndose a golpe por una croqueta no son las personas más felices del mundo. Usted y yo tenemos que ser muy tontos, según ellos. La asociación Somos Cubanos, creada hace varios años, representa esa voluntad y esos sentimientos de la mayor parte de los compatriotas residentes en Suiza y además promueve los contactos y el apoyo entre ellos, así como la divulgación y preservación de nuestra cultura y tradiciones nacionales. Esta asociación Somos Cubanos, creada hace varios años, es la asociación que responde a los intereses de la dictadura en Suiza, es la asociación, es como el Edmundo García aquí en Miami. Ellos tienen un Edmundo García en cada país del mundo. Tienen un Edmundo García en Canadá, uno en Suiza, uno en Italia, uno en tal lado, que esa persona con su plovito del Che y toda su matraca se encarga de hacer proseletismo todo el tiempo en esas comunidades, en universidades, hacer actividades para promover el bienestar que existe dentro de Cuba y lo amable y generosa y genial que es la dictadura y hacerle creer a los ciudadanos de esos países que Cuba es así.